El libro del profeta Miqueas Escuchen lo que dice el Señor Levántate y presenta tu caso contra mí Que se convoque a las montañas y a las colinas Para que sean testigos de tus quejas Y ahora, oh montañas, escuchen las quejas del Señor Él entabla un pleito contra su pueblo Y presentará sus cargos contra Israel Oh pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Qué he hecho para que te canses de mí? ¡Contéstame! Yo te saqué de Egipto y te redimí de la esclavitud Envíe a Moisés, a Aarón y a Miriam para ayudarte ¿Qué podemos presentar al Señor? ¿Debemos traerle ofrendas quemadas? ¿Debemos inclinarnos ante el Dios Altísimo Con ofrendas de becerros de sólo un año? ¿Debemos ofrecerle miles de carneros Y diez mil ríos de aceite de oliva? ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores Para pagar por nuestros pecados? ¡No! Oh pueblo El Señor te ha dicho lo que es bueno Y lo que Él exige de ti Que hagas lo que es correcto Que ames la compasión Y que camines humildemente con tu Dios Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios Congregadme a mis fieles Que sellaron mi pacto con un sacrificio Proclame el cielo su justicia Dios en persona va a juzgar Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios No te reprocho tus sacrificios Pues siempre están tus holocaustos ante mí Pero no aceptaré un becerro de tu casa Ni un cabrito de tus rebaños Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios ¿Por qué recitas mis preceptos Y tienes siempre en la boca mi alianza? ¿Tú que detestas mi enseñanza Y te echas a la espalda mis mandatos? Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios Esto haces Y me voy a callar ¿Crees que soy como tú? Te acusaré Te lo echaré en cara El que me ofrece acción de gracias Ese me honra Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Algunos fariseos y escribas lo interpelaron Maestro Queremos ver una milagrosa señal de ti Él respondió Una malvada y adúltera generación Pide una milagrosa señal Mas no se les dará otra Más que la señal del profeta Jonás Así como Jonás estuvo tres días y tres noches En el vientre de un cetáceo El hijo del hombre estará tres días y tres noches En el seno de la tierra Los ninivitas Se levantarán el día del juicio Con esta generación Y la condenarán Porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás Y ahora hay algo más que Jonás aquí La reina del mediodía se levantará en el juicio con esta generación Y la condenará Porque ella vino del confín de la tierra Para oír la sabiduría de Salomón Pero algo más que Salomón está aquí